Agárrense brujo Si usted siente que hay alguna mala energía que haya entrado a su casa, siente cambios con su pareja o sientes cambios en tu mismo organismo, si sientes una pesadez atrás de tu espalda, te sientes sin ánimo, no sabes ni por qué amaneces con tristeza, con desesperación. Has acudido a hacerte una limpia, has acudido a los baños de Temazcal, has acudido a las cartas que han dicho que te están haciendo alguna brujería, alguna hechicería. ¿Quieres saber la verdad? Yo te pido que vengas a donde están los profesionales. Chamanes que han nacido con el don de sanación. No somos gente de paso, somos gente seria, gente profesional, gente que tiene la capacidad para sacarte adelante de cualquier problema, por difícil que es que sea. A todos los amigos que estén escuchando a lo largo del territorio nacional, les recuerdo que estamos atendiendo de lunes a domingo y los servicios que ofrecemos son de consultas personalizadas. También hacemos la cartomancia, que es la lectura de tarot. También hacemos limpias y tenemos profesores especialistas en el área de naturismo. Si usted ha acudido a sus clínicas, a sus doctores y sin embargo su salud va en decadencia, deme el chance, deme la oportunidad de atenderle como usted, madrecita, como usted, amiga, que en este momento se encuentra escuchándome, se merece. De hermano a hermano, esta no es su oficina, esta es su casa. Aquí, si usted viene con dinero y sin dinero, se le va a tratar igual, de hermano a hermano. A usted, que ha oído ruidos en su casa, que siente que su dinero no le rinde, que trae la desesperación de que viene la renta, los pagos de colegiaturas, en fin, el sufrir diario de todos los que somos padres de familia, dése el chance y la oportunidad de que un chamán profesional, una persona que sabe, le prepare un amuleto personalizado. A usted, amigo comerciante, que en su tienda de abarrotes ha encontrado ceras, cascarones de huevo, cruces de sal de grano, ¿por qué usted quiere seguir sufriendo? A vemos gente seria y capaz, que lo puede sacar de ese bache, te puede sacar de esa oscuridad. A usted, amiguita, que está en edad de merecer, como dicen, y no tiene novio, no tiene pareja, es porque usted quiere, usted vale mucho. Hay que hacer un cambio de actitud y con unos sabios secretos de esta gente que viene de Catemaco, Veracruz. Yo le aseguro que hasta la boda nos va a invitar. ¿Por qué? Porque nuestros trabajos son garantizados. Nosotros no somos aves de paso. Estoy viendo yo en los periódicos como hay gente falsa, gente sin escrúpulos, gente que dice que viene de Catemaco, que cura. Sin embargo, yo me he dado cuenta que estos anuncios salen una semana o dos y a la tercera uno no los vuelve a ver. ¿Por qué? Porque no son gente mexicana, no son gente seria, son gente que viene a lucrar. Desgraciadamente, acuérdese usted que en la viña del Señor hay ovejas buenas y hay ovejas malas. En el jaguar es el tiempo lo que habla, son los hechos lo que hablan, no son las palabras, a las palabras se las lleva el viento. Usted, amigo que es aquí de Cuernavaca, Morelos, sabe bien que nosotros tenemos más de 14 años atendiendo, dando la cara a nuestro querido público. ¿Por qué? Porque no lucramos. Lo que nosotros tenemos aquí es una misión de atacar y arrasar con el mal. Ahorita, desgraciadamente, la maldad va encarrerada, ganándole a las personas que hacen el bien. Es por eso, hermanos, les recuerdo, tomen lápiz y papel y agradezco de antemano a toda la gente que nos ha brindado su confianza, mandándonos sus cartas. Todas, cada una de ellas va a ser contestada, no sin antes haber hecho un estudio minucioso. Nosotros, cuando nos hacen el favor de escribirnos a esta su casa, al jaguar, cada carta es estudiada por medio de nuestros chamanes y de nuestra gente capacitada, para darle una respuesta precisa y concisa y así ayudarle a usted y que no se sienta solo, hermano. Si usted ha visto fantasmas, ha visto cosas raras en su casa, puede haber alguna energía negativa. Ya ve que Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Si usted es hombre de fe, deme el chance, deme la oportunidad de que juntos encontremos una solución y llegue esa paz, esa felicidad que tanto usted está buscando. Le recuerdo y el tiempo me apremia. Quiero agradecerle y mandar saludos a la familia González de Yautepec, también a Yecapista, la familia Martínez que nos escribe constantemente, y la familia Alcázar, no se me vaya a enojar, ellos todos los viernes nos hacen el favor de estar sintonizando este canal y de tenernos en sus casitas con este bello programa, que no tenemos otra finalidad más que hacer contacto directo con usted y que no se sienta agobiado, que no se sienta que está solo, que esas presiones, que el agua le está llegando hasta el cuello, hermano. Somos gente seria, usted ve a este chamán que desde los 3, 4 años, él ha estado entre velas, entre sirios, con secretos que les han pasado sus abuelos de generación en generación. No somos gente que se hizo de la noche a la mañana, tenemos el don, tenemos la capacidad. Y también quiero recordarle a la señora Beatriz de Ocotepec, esta señora, voy a omitir sus apellidos, ya que es gente muy conocida de ese bello pueblo de Ocotepec. Ella está sufriendo que todas las noches están viendo un perro negro y la casa la cierran con candados, ventanas cerradas y todo, y dentro del comedor y de la cocina ya son 3 miembros de la familia que se les ha parecido un perro negro bravo con el hocico lleno de baba. Hermanita Beatriz, ya estamos trabajando en su caso, desgraciadamente cuando es la propia familia la que está atacando, la que está quitando la felicidad de la casa, es un poco más tardado. Pero les quiero decir que con sus oraciones, con la gran ayuda de Dios antes que nada, vamos a deshacer esa mala energía que está invadiendo tu hogar y que no te deja ser feliz a ti ni a tu esposo, al señor Santiago. También quiero aprovechar para saludar a la familia, que es la familia Retes de Jumiltepec, a la gente de Ocotepec y a todos los amigos que nos visitan día con día de Cocoyoc. Les recordamos también, hermanitos de este gran auditorio, que nosotros hacemos trabajos a distancia. Mucha gente de Huntington Beach, de Sacramento, de San José, nos visitan. Tenemos ya pacientes que nos hacen el favor de agradecernos. Cada año, cada diciembre, cada noviembre nos están visitando. Y nosotros estamos colaborando. ¿Para qué? Para que usted que está tan lejos de sus tierras pueda ahorrar y pueda regresar siendo el triunfador que siempre usted ha deseado. Sabemos que nuestros hermanos que se encuentran en Estados Unidos se están partiendo el lomo, como decimos aquí en México. ¿Para qué? Para tratar de mandar un dinerito y que sus familias que están aquí en Morelos, en Michoacán, en el Estado de México, tengan un mejor vivir, tengan un mejor día a día. Así de que aquí tenemos la receta para que esos dólares, esas divisas, realmente hagan más. Porque hay mucha gente que dice, profesor, le mando dinero a mi familia de Michoacán, al segundo día me están volviendo a pedir, es el cuento de nunca acabar. ¿Qué es lo que pasa? No es de que estén haciendo mal su economía. Lo que pasa es de que hay salaciones. Lo que son salaciones, entierros, envidias, existen. Hay personas que desgraciadamente cuando ven que uno progresa, que uno va para adelante, que ya le echaron el segundo piso a la casa, que el terreno lo agrandaron, les da envidia, les da coraje. Es gente que no ha sido feliz. Hermanos de la Sintonía y de este teleauditorio, les recuerdo, anoten Callejón del Diablo número 129. Este teléfono, las 24 horas del día, puede ser contestado. Nosotros siempre tenemos chamanes y gente de guardia. Si usted se encuentra desesperado, con angustia, con ansiedad, siente que nadie lo puede ayudar, trae algún problema, se quiere simplemente desahogar, hábleme de hermano a hermano. Si usted nada más es por curiosidad, siente que no hay dinero para pagar la consulta, venga, denos el chance. En Callejón del Diablo número 129, el teléfono para que aparte su cita y personalmente nuestros chamanes lo atiendan como usted se merece, es el siguiente, 313-0577. Le recordamos que en El Jaguar es el lugar donde las leyendas se hacen realidad. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Y como dice mi hermano El Jaguar, agárrense brujos, mucho cuidado con los charlatanes, no nos confundan. El Jaguar es único y está en el Callejón del Diablo. Que Dios los bendiga y los colme de paz y sabiduría. Hasta siempre. El Jaguar es un juego, es riad, jaguar. ¡Agárrense brujo!